Hoy te digo que no hay a toque, sí Yo soy más oquilista Con mi cuerpo negó Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu bandera Antes te quiero en quien no quiera Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy siempre me quieres Vení dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que tú no estás aquí Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Hoy te digo que no hay a toque, sí Yo soy más oquilista Con mi cuerpo negó Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu bandera Antes te quiero en quien no quiera Quieres puro, puro chantaje Con mi cuerpo negó Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje